Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Buenas noches y bienvenidos a Todo Deportes en este domingo 20 de diciembre de 2015 Mi nombre es Jorge Ovalle, es un gusto acompañarlos Comenzamos con la información, Antiguo Guatemala escribió su nombre en las páginas doradas de Fútbol Nacional al coronarse campeón de la apertura 2015 Los coloniales vencieron dos goles a cero a Huastatoya en el partido de vuelta de la final 3-2 en el global con goles de Óscar Izaula y Edgar Ginchía a los minutos 19 y 80 respectivamente La afición que abarrotó el estadio celebró por todo lo alto el título Edgar Ginchía y Mauricio Tapia hablan sobre la victoria ante Huastatoya Estoy contento, ya sabías, me da la oportunidad de realizar esos goles, ¿no? Nada más queda que celebrar No sé qué pasó por mi mente, se pone en blanco Y bueno, para decirle a esta gente linda, no con la gente que nos vemos Con los cremas, la gáfora, chela y ahora con la gáfora Ahí le dimos un título entre todos Con los méritos que tenemos todos Y que lo disfruten Que esto se trata de creer en los buenos y en los malos momentos Y que ahora es al fruto Hoy vimos el estadio como nunca, como lo vimos con la comunicación Estamos muy felices de que la gente Sí, nos haya acompañado Y ahora que disfruten de ser campeones Hoy campeones antiguos No es Tafia, no es directiva, no es el grupo técnico No es la gente Así va a ser mejor Los Pecho Amarillo culminan Así una temporada de ensueño En la que fueron la revelación Y consiguieron llegar a la primera final de su historia Huastatoya llegó al partido de vuelta Con ventaja en el marcador Pero los dirigidos por el uruguayo Ariel Sena Sucumbieron ante un cuadro Que los había dominado en la fase de clasificación Felicitaciones también a Huastatoya Que dio batalla en este torneo Vamos a ver ahora el palmarés De la liga mayor de fútbol guatemalteco Porque Antiguo Guatemala se une A la lista de campeones de la liga nacional Comunicaciones es el máximo ganador Con 30 títulos Luego viene Municipal con 29 Ahora con 8 Xelajumario Camposeco tiene 5 Tipnac tiene 3 Jalapa tiene 2 Sushi Cobán y ahora Antigua Tienen un título Vamos a una pausa Y seguimos con más información Al volver en Todo Deportes El Barcelona se corona campeón del mundo Continuamos con Todo Deportes Seguimos con más información Nos vamos al plano internacional Porque el Barcelona se coronó campeón Del Mundial de Clubes Al golear 3 a 0 al River Plate En la final del Mundial realizado en Japón Lionel Messi al minuto 36 Y un doblete de Luis Suárez A los minutos 49 y 68 Le dieron su tercer título del mundo Al cuadro Blaugrana El FC Barcelona se convierte en el equipo Más laureado del Mundial de Clubes Tras su victoria este domingo en Japón Un doblete de Suárez y un gol de Messi Con dos asistencias de Neymar Le sirvieron para ganar 3 a 0 a River Plate El club argentino sabía que se enfrentaba Al mejor equipo del momento Felicitar al club Barcelona Por su gran actuación Y por su coronación Creo que fue un rival muy fuerte Un cierre de oro para el Barcelona Que con este suma su quinto título del año El uruguayo Luis Suárez Fue declarado como el jugador Más valioso del torneo Muy feliz Muy contento Porque es a lo que vinimos a este torneo A conseguirlo Y bueno Por suerte se cumplió el objetivo Y bueno A nivel individual Uno siempre trata de De ayudar lo máximo al equipo Y bueno El premio es un esfuerzo Al reconocimiento del trabajo Del esfuerzo que hace uno Dentro de la cancha Y bueno Es parte de todo el equipo también Porque si no fuera por ello No hubiera conseguido los goles Ni la actuación que tuvimos estos días Nos trasladamos a Europa En la Liga Española El Real Madrid Goló 10 goles a 2 Al Rayo Vallecano Que terminó con 9 hombres El cuadro merengue comenzó ganando Con tanto de Danilo Al minuto 3 El Rayo le dio la vuelta Al marcador Con goles de Antonio Amia Al 10 Y Josaves Al 12 Gareth Bale Con 4 tantos A los minutos 25 41, 61 y 70 3 más de Karim Benzema A los 48, 79 y 90 Y el doblete de Cristiano Ronaldo Al minuto 30 y 53 Sellaron la goleada Vamos a la Liga Italiana Porque la Fiorentina Segundo Y Napoli Tercero Se llevaron las victorias 2 a 0 y 3 a 1 En sus respectivos compromisos Ante el Quievo Verona Y el Atalanta Logrando así superar En la clasificación A la Juventus de Turín Que había derrotado 3 goles a 2 Al Carpi Los 3 se acercan Al Inter de Milán Que vio recortada Su ventaja En la cima Al perder 2 goles a 1 Contra la Lazio Más actividad Del fútbol europeo Nos vamos a Inglaterra Porque Leicester Amplió su ventaja Al frente De la clasificación De la Premier League Al derrotar 3 a 2 Al Everton En la fecha 17 Del campeonato inglés El conjunto dirigido Por el italiano Claudio Ranieri Confirmó sus aspiraciones Al título Con una victoria De prestigio En la cancha Del Everton Donde no había ganado Desde hace 30 años Y la noticia bomba Los fichajes de técnicos De este domingo Es que el entrenador Español Josef Guardiola Abandonará su puesto En el Bayern de Múnich Al final de la temporada Y será reemplazado En el cargo Por el italiano Carlo Ancelotti Que fue confirmado Hoy en un comunicado De prensa De el equipo bávaro Después de Karlskeis Rummenigge Lo había adelantado En declaraciones Al diario alemán Bild La crónica El color Y todos los detalles De esa final Entre Antiguo Guatemala Y Huastatoya Histórica La podrá ver Mañana también En la edición De papel De prensa libre En la sección De deportes Así como Toda la actualidad De las ligas europeas Barcelona como campeón Del mundial de clubes Y mucho más Buenas noches